Yo sé muy bien que tú te arrepientes de haberme abandonado y haber jugado con mis sentimientos Me abandonaste por no tener dinero, porque soy pobre y lo gano como puedo Tal vez ahorita estás recordando mis caricias y mis besos Besos pobres pero fueron muy sinceros, si te arrepientes hoy de haberme abandonado Ya es muy tarde que además volver no quiero Tu abandono me dejó tan grande herida, pero dentro la fortuna de vivir con quien yo quiero Tu abandono me enseñó que la pobreza vale más que la riqueza, cuando regreses no hay dinero Yo sé muy bien que tú te arrepientes de haberme abandonado y haber jugado con mis sentimientos Me abandonaste por no tener dinero, porque soy pobre y lo gano como puedo Tal vez ahorita estás recordando mis caricias y mis besos Besos pobres pero fueron muy sinceros, si te arrepientes hoy de haberme abandonado Ya es muy tarde que además volver no quiero Tu abandono me dejó tan grande herida, pero dentro la fortuna de vivir con quien yo quiero Tu abandono me enseñó que la pobreza vale más que la riqueza, cuando regreses no hay dinero Tu abandono Tu abandono Y Gracias.